La Fundación de Feria Bolivarianas Cantaura y la Alcaldía Bolivariana del Municipio Freykes Presenta Este sábado diecinueve de octubre, la rumba extrema Cantaura dos mil diecinueve Con el regreso de la profecía, la bestia de Oriente Los mejores DJs en escena, animación en vivo, iluminación profesional, shows en tarima y mucho más La rumba extrema Cantaura dos mil diecinueve Sábado diecinueve de octubre, desde las siete de la noche Centro de Convenciones de Cantaura Entradas en preventa, veinte mil bolívares por persona Taquilla, veinticinco mil bolívares Adquiere tus entradas en Minimarket Cantaura y Lubricar Cantaura Un evento patrocinado por Joely de Fashion, compañía anónima Inversiones S y M, Minimarket Cantaura, Lubricar Cantaura Cooperativa Camatagua dos mil catorce Festejos Casa Blanca Peluquería Aries Producciones C y H Y Zona Estéreo, ciento dos punto nueve FM La rumba extrema Cantaura dos mil diecinueve Inverdible Festejos Casa Blanca, la rumba extrema Cantaura dos mil diecinueve Festejos Casa Blanca, la rumba extrema Cantaura dos mil diecinueve